Bien, y vamos a concluir ya la implementación de la app Temperature Converter. Ya hemos terminado con el Presenter, ¿vale? El Presenter, lo último que habíamos modificado, el Clear Request de DealModeChange, estos dos métodos que hemos implementado. Y también hemos terminado con el Temperature Converter Activity, que es la vista, que se encarga de manejar el layout. Habíamos puesto el código invocando los métodos del Presenter cuando se pulsa el botón de cambio de modo o el botón Clear, ¿vale? Bien, pues ahora permitidme que haga algunas cositas. Por ejemplo, que me vaya a una carpeta donde me he descargado un fichero PNG que tenéis también en el aula virtual que he puesto debajo del PDF de la primera sesión, del Lab 1, del AP 1, el PDF de la primera sesión de prácticas, el Getting Started. Entonces, ahí dejé, recordad que dejé la imagen esta que he puesto en el Image Boot, que pusimos en el Image Boot, cuando creamos el layout. Y también he dejado esta otra imagen, Temperature PNG, porque este es el logo que quiero que tenga la app, ¿vale? Voy a volver aquí, en el teléfono móvil, a la pantalla principal. Recordad, este es el logo que quiero que tenga la app, ¿vale? Bien, pues lo que voy a hacer es ponerle a la app este logo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora vamos a activar otra vez la pestaña esta de la vista del proyecto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es ir aquí en Res, hacemos clic en el Package Res, hacemos clic con el botón derecho del ratón y le damos a New, ¿vale? New y seleccionamos la opción Image Asset. Repito, ¿vale? Repito, clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta Res, vamos a New y seleccionamos Image Asset. Vamos aquí y aquí tenemos el Configure, se nos aparece el asistente para poner todo lo que sería, o sea, para el asistente del Image Asset, que nos permitiría definir el juego de iconos que va a tener nuestra aplicación. El icono que se utilizaría depende ya del teléfono móvil, de si es más moderno, más antiguo, según la versión de Android que tenga el teléfono móvil y demás, pues el tipo de pantalla, de configuración, resolución, etc., se utilizará un icono u otro, ¿vale? Nosotros aquí lo que vamos a hacer es, por defecto, fijaos que hay un juego de iconos ya predefinido, que es el que se utiliza, eso se utiliza aquí en el Midmap, aquí donde veis Midmap, aquí donde están los Launcher, los Launcher son las imágenes que se generan, el Launcher es el lanzador, el icono que permite lanzar la aplicación al usuario cuando le pone el dedo encima, le da un golpecito con el dedo, ¿vale? Pues entonces se lanza la aplicación. Vale, pues lo que vamos a hacer es cambiar, precisamente lo que vamos a ver es cambiar eso. Bueno, repito, clico el botón derecho al ratón, sobre la carpeta Res, seleccionamos New, y dentro de New, Image Asset. Vale, entramos aquí en el asistente, y lo que vamos a hacer es, pues indicarle que vamos a utilizar este ficherito de aquí, este que os he dejado en la aula virtual, el fichero Temperature.png, vamos a usarlo como icono para la configuración, o sea, como icono para el lanzador de la aplicación, para que nuestra aplicación Temperature Converter tenga este icono, ¿vale? Bien, pues vamos aquí en Image Asset, seleccionamos en la carpeta, aquí donde pone Path, seleccionamos la carpeta correspondiente, y me voy a buscar en mi disco duro, ¿vale? Donde yo tengo almacenado en mi disco duro este fichero que me he descargado del aula virtual, lo tengo dentro de la carpeta docencia, aquí en VJ1229, en el curso 1920, aquí en prácticas, en P1, aquí tengo el fichero Temperature.png, ya lo tengo seleccionado, le doy al OK, ¿vale? Eso vosotros descargáis, y aquí tenemos, fijaos, este sería el aspecto que tendría, el aspecto que tendría los iconos. Ahora veremos cómo podemos jugar, porque no se terminan de ver muy bien. Fijaos que aquí me sale un warning que me dice, oye, que ya existe un icono para la app, y si lo cambias, lo sobreescribirás, ¿vale? El que está, es el que está por defecto, o sea, el icono que existe es el que pone por defecto Android Studio cuando se cae el proyecto, no pasa nada, soy consciente, lo que quiero hacer es borrarlo, o sea, que ignore warning, porque lo que quiero hacer es sustituirlos. Y aquí, fijaos, en este resize, aquí en Scaling, tenemos el trim, para hacer un trim sí o no, si queremos que haga trim, o no, es decir, si queremos que recorte la imagen o no, fijaos la diferencia de decirle no a yes, ¿vale? Para que recorte la imagen, recortar la imagen significa que la imagen va a caber toda en lo que sea el icono, y aquí podemos jugar con el resize, ¿veis? Con el resize lo podemos ir haciendo más grande, más grande, o más pequeño, si queremos que se vea lo verde o no. Yo aquí lo que voy a hacer es darle a no en el trim, ¿vale? Y aquí voy a jugar con el resize, ¿vale? para hacerlo más pequeño, bueno, voy a decirle que sí, que haga trim, no, mejor que no, ¿vale? Que no, o sí, esperad un momentito a ver cómo queda mejor, porque igual a mejor así me queda más chulo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, este es el icono que tendría en la Play Store, el icono redondeado, el legacy, ¿vale? no termino de verlo, no termino de verlo, a ver así, a ver así, a ver así, así casi que mejor. Bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Lo voy a dejar así y hago clic en Next, ¿vale? Aquí va a generar los ficheros correspondientes, fijaos, que van a ser sobre escritos, tenemos la posibilidad de volver a Preview, si no nos gusta el diseño, podemos ir viendo cada uno de los elementos, ¿vale? Hacemos clic en Finish, ya tenemos iconos para nuestra aplicación, la he hecho, si ahora vais aquí al Launcher, veréis que efectivamente ha cambiado, ¿vale? El Launcher de la película de la aplicación ha cambiado, ¿vale? Ahí lo tenemos, bien. Cierro esto, cierro esto y cierro esto. Y bien, pues ahora lo único que tenemos que hacer es ejecutar nuestra aplicación en el móvil, el móvil que aparece, el móvil que está en ejecución es el Nexus 4, en este móvil virtual y lo que voy a hacer es ejecutar la aplicación. Vamos allá. Este es el momento más importante. Bueno, en la práctica debería haber ejecutado antes, pero como esta es una aplicación tan sencilla, pues vamos a ejecutarle, vamos a comprobar que efectivamente hemos conseguido el resultado que queríamos con la app que hemos diseñado. y funciona tal como queríamos. Mientras va haciendo el build, ¿vale? Está en ejecución, mientras va haciendo el build, ¿vale? Ahora está terminando el build, ahora es cuando Android Studio utiliza el Gradle para compilar y generar el código del app, luego veremos un mensaje que pone que está instalando la aplicación, el fichero generado, el ejecutable de la aplicación lo está instalando en el móvil virtual, Y entonces comenzará la ejecución. ¿De acuerdo? Voy a... Está en marcha el Gradle, mientras termina de compilar voy a hacer una pequeña pausa en la grabación. ¿Veis? Ya ha terminado, está haciendo el install y ahora ha lanzado el launch, ha lanzado la actividad y aquí success, ¿vale? En el run ha habido un success, aquí me dice que se ha terminado el build, en un minuto y diez segundos, cierro esta ventanita de información y aquí tenemos el temperature converter, ¿vale? Y vamos a ver si se comporta como toca, vamos a ver, si borramos aquí ponemos, por ejemplo, 32 punto, pues parece que sí, ¿no? Está funcionando, 5, si ponemos 32, 7 veis, va cambiando los valores, correcto, si ponemos números negativos, menos 12, como más 56, ¿veis? Pues sí, parece que la cosa funciona, ¿no? Vamos a ver si le doy a clear, funciona, si apuesto a cero el Celsius que son 32 grados Fahrenheit, ¿vale? Pues y 15 grados Celsius que son 59 Fahrenheit, perfecto, vale, funciona, ¿eh? Clear, funciona, efectivamente, vale, vamos a ver, 15, muy bien, vamos a hacer ahora la inversión, muy bien, pasamos a tener 59 Fahrenheit que son 15 Celsius, perfecto, ahora aquí podemos coger y poner 23, Fahrenheit son menos 5 grados Celsius, muy bien, si hacemos un clear, efectivamente, vamos a poner ahora 32, por ejemplo aquí 32, Fahrenheit son 0 Celsius, y si ponemos 322, tenemos 161, si ponemos 75,76, 8, 5, 3, ¿veis? va cambiando, efectivamente podemos ver la cantidad de grados, si ponemos 75,756, 8, 4, perdón, 8, 4, ¿vale? parece que va a 8, 9, vamos cambiando, si ponemos 9, ¿vale? ¿veis? va cambiando, correcto, pues parece que está funcionando perfectamente, termino la ejecución del app, ¿vale? ahora ya la tengo instalada, aquí la tenemos, tenemos el temp comp que era la que tenía antes para no chafar el nombre, y aquí tenemos el temperature converter con sus iconos, ahí, y ahora ya vemos que funciona el app, todo correcto, bueno, pues, pues con esto habríamos terminado, permitidme ahora que sí que maximice esta pantalla, ¿vale? hemos terminado, espero que estos vídeos hayan sido útiles para vosotros, me ha costado un esfuerzo grande grabarlos, pero aquí tenéis el desarrollo de un app, el temperature converter además, súper funcional, que puede convertir temperaturas en los dos sentidos, todo súper chulo, y es un app sencillita, pero bueno, que tiene su miga, ¿eh? porque tiene bastante código y tal, solamente, para terminar este vídeo, quisiera comentaros una cosa, cuando tengáis que crear, igual que hemos hecho esto de hacer clic aquí, en la, en el package principal, donde está todo el código, y hemos hecho new codling class file, para crear unas nuevas clases, y demás, voy a darle a escape, para anular la operación, de la misma manera, tenéis que proceder, os sugiero que procedáis, para crear actividades, porque, fijaos en el Android manifest, el Android manifest, no solamente tiene que tener identificada cuál es la, la actividad principal, que es la que se va a lanzar, cuando el usuario, pulse en el icono de la app, en el teléfono móvil, ¿eh? sino que además, aquí tienen que estar identificadas, en el Android manifest, tienen que estar identificadas, todas las actividades que creemos, si vosotros creéis una actividad, a mano, que lo podéis hacer, nadie, nadie os lo impide, que creéis una actividad, a mano, si vosotros creéis una actividad, a mano, no aparecerá reflejada, el Android manifest, lo tendréis que poner, vosotros tendréis que modificar, el Android manifest a mano, para dar de alta, esa actividad, ¿vale? Entonces, yo os sugiero, que cuando queráis crear una actividad, pues hagáis clic, con el botón derecho del ratón, ¿vale? Que hagáis clic, con el botón derecho del ratón, aquí, en la, en el package principal, de código, o en el package que sea, ¿eh? Pues si tenéis estructurado el código, en diferentes package, para tenerlo organizado, hacéis clic en New, y nos vamos, ¿eh? Igual que hemos hecho antes, con el Kotlin Class File, pues nos vamos a Activity, y creamos, y fijaros que aquí tenemos todos los templates, cuando creéis un proyecto Android, que empezamos primero con una actividad, ¿eh? Ahí teníamos los templates, Basic Activity, Anti-Activity, etcétera, etcétera, pues aquí los tenéis, podéis crear, por ejemplo, otra actividad que funcione con un Anti-Activity, si lo hacéis así, ¿vale? Si lo hacéis así, se creará el correspondiente, la correspondiente actividad, vamos a llamarle Main Activity, con su Layout, que le podéis indicar, si queréis generar un Feature Layout, o un Feature Layout, o no, podéis crear una actividad, sin que tenga un Layout asociado, aunque yo, en este caso, lo normal es que una actividad, tenga su propio Layout asociado, por lo tanto, que lo cree al mismo tiempo, le podéis indicar, si queréis que sea la Launcher Activity, no es el caso, porque la Launcher Activity, va a ser la Temperature Converter Activity, ya lo sabemos, ¿vale? ¿En qué package creéis que se quiere que se cree, y con qué lenguaje de programación? ¿Vale? Porque Coldlink se puede mezclar también con Java, en un app, ¿vale? No hay ningún problema. Bueno, seleccionamos estas opciones por defecto, queremos que me cree el Layout, lo vamos a crear en este package, y con el lenguaje Coldlink, hacemos clic en Finish, ¿vale? y me va a crear una nueva actividad, ¿vale? Va a crear la nueva actividad, la MainActivity, vamos a esperar que termine, de hacer el Build, pero va a crear nueva actividad, y va a crear también el correspondiente Layout, ¿vale? Aquí tenemos, ¿veis? Aquí tenemos la MainActivity, que ha creado, y su Layout, que, como veis, en este caso, no pone ni siquiera el Hello World, está totalmente vacío, es una AntiActivity, el código que tenemos, en XML, es, como veis, vacío, no tenemos nada, ni siquiera el TextView, Hello World, pero esta es la forma correcta, de crear las cosas, porque si ahora vais, a Android Manifest, veréis, que se ha añadido, la actividad, que acabamos de crear, se ha añadido a Android Manifest, de manera automática, no es Launcher, porque el Launcher, sigue siendo Temperature Converter Activity, si hubiera marcado, la casillita de Launcher, hubiera puesto esta actividad, como la actividad, primaria, de lanzamiento, de la aplicación, la que se tiene que ejecutar, lanzar, cuando el usuario, pulsa, el icono del App, pero veis, aquí, no nos tenemos que preocupar, si lo hacemos de esta manera, si creamos las actividades, de esta manera, las actividades, se registrarán correctamente, en el fichero Android Manifest XML, porque si vosotros creéis una actividad, por ejemplo, a mano, y luego, no la dais de alta, mediante esta línea XML, en el fichero Android Manifest XML, tendréis, un error, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo, lo que voy a hacer ahora es, deshacer lo que he hecho, ¿vale? Deshacer lo que he hecho, aquí tenemos la Main Activity, en Edit, voy a hacer, Undo New Entity Activity, voy a hacer el Undo, de todo lo que he hecho, de todo el proceso, al hacer el Undo, ¿vale? Otros ficheros serán afectados por esta acción, que han sido cambiados, Undo, un Definite, hacer el Undo, yo le digo que sí, vamos a hacer el Undo, ¿vale? Y que, pues deshaga, pues lo que ha hecho. No parece que me hace mucho caso, a ver si lo he hecho bien, Undo, vale, vale, ya está, lo tengo que dar otra vez, vale, o igual es que lo, me precipita, tenía que esperar un poquito más, vale, he hecho el Undo, y ahora veis que ya no tengo, el Main Activity, ya no está, ni tampoco tengo, el, ni tampoco tengo el Activity Main, el Activity Main 2, el layout que había creado, ya no están, vale, de hecho si ahora miráis el Android Manifest, esta entrada que había para el Activity Main Activity, pues también la ha borrado, porque he hecho el Undo, pero bueno, esto lo quería hacer, esto es una pequeña propinilla, no tiene que ver con lo de la, desarrollo del App, pero que lo sepáis, que esta es la manera correcta, de crear las actividades, si queréis que automáticamente, se reflejen en Android Manifest, si lo hacéis a mano, recordad que tendréis que ir al Android Manifest XML, a este ficherito, y añadir el código XML, para dar de alta la actividad, en el Android Manifest, si no puede haber ninguna actividad, que no esté dada de alta, en el fichero Android Manifest XML, vale, si queréis que Android Studio, lo haga automáticamente por vosotros, ya sabéis, clic con el botón derecho del ratón, sobre el package correspondiente, y hacéis New, y vais a Activity, y seleccionáis la plantilla que queráis, y ahora sí, ya hemos terminado, espero que estos vídeos, hayan sido de vuestro agrado, por favor, si os ha gustado, ya sabéis, dadle al Like, y suscribiros al canal, me gustaría tener, muchos suscriptores en mi canal, para así poder decir a la universidad, que estoy haciendo una labor, buena, si vosotros pensáis que mi labor, está siendo buena, pues me gustaría que os suscribíais, al canal, porque bueno, eso siempre, siempre es un poco, de fuerza de decir, méritos del profesor, oye, que estoy haciendo estas cosas, estoy haciendo faena, bueno, pues eso, no me enrollo más, que disfrutéis de los vídeos.